Viví un domingo a toda música por Azul Televisión. A las 7 de la tarde con Rodrigo a 2000. Revivimos el primer show de Rodrigo en Televisión. Rodrigo a 2000 en la calle Corrientes. Un recital exclusivo de Azul Televisión. Y a las 8 de la noche... Shakira en TV en vivo. La máxima ganadora de los premios Grammy Latino. Rodrigo a 2000 y Shakira en TV en vivo. Este domingo por Azul Televisión.